Donde quiera que encuentres un chinelo, ahí estará también el espíritu de un morelense, llevando la alegría y el colorido que distingue a nuestro estado. Y es que el gusto por el baile y por portar uno de estos trajes, nace desde la niñez. Desde chiquito, relativamente desde bebé, mi abuelita como a los tres años me diseñó mi primer traje. Posteriormente fui creciendo, me volvieron a hacer uno, hasta ya poder, 26 años, y llevo con esta bonita tradición. Esta tradición conlleva un gran trabajo y esfuerzo para su elaboración, ya que todo está hecho de forma artesanal. Estos trajes son bordados a mano, depende la figura, es el tiempo que nosotros tardamos en coser. Hay trajes bordados como estos, hay trajes sencillos, porque hay personas que traen a sus niños y ya traen el gusto, ya nacieron así, quieren un traje y aunque sea sencillito, les vendemos para que ellos los puedan utilizar. Aquí hay estos que están más elaborados, que estos llevan seis meses para hacer una figura de estos. ¿Quieres saber cómo, cuánto puede llegar a pesar un traje como este? Además, recuerda que no solo es portarlo, sino que también bailar con él. Este más o menos llega a pesar de 15 kilos, posteriormente hay trajes más pesados, 25 kilos el puro traje, más el sombrero, otros 10 a 12, 15 kilos, llega a variar. Quienes se preparan para dar el brinco del chinelo, tienen que preparar también sus paliacates para cubrir su cabeza y después colocarse la máscara y el sombrero. Entonces con el paliacate va primero y luego se pone la máscara, para que vaya más cómodo. Los chinelos son nuestro símbolo de identidad y siempre están llenos de color, pero del color de Morelos. ¡Gracias!